Navaratri significa literalmente nueve noches, cada mes, después del día sin luna, o el amabasya. Después de eso, se cuentan los días. El noveno día se llama Navami. Estos nueve días se consideran femeninos. En Karnataka, Dasera, es todo sobre Chamundi, en Bengala es sobre Durga, pero esencialmente es sobre la diosa femenina, la divinidad femenina, porque este trimestre le pertenece a ella. En este trimestre, el hemisferio norte del planeta se vuelve gentil, porque recibe la menor cantidad de luz solar a partir de ahora. Así que todo se vuelve sumiso y femenino. No está encendido de una gran manera. El culto a lo femenino era prevalente en todo el planeta, en algún momento, pero desafortunadamente, un cierto enfoque muy ambicioso, incluso hacia la religión, como con todo lo demás, hizo de la conquista la manera. Cuando la conquista se convirtió en la manera, ardió lo femenino fuera del planeta. Hicimos como si lo masculino fuera la única manera de ser exitoso. Y hoy, hemos obligado incluso a las mujeres a volverse muy masculinas en su actitud, enfoque, emoción y pensamiento, porque en algún punto hicimos que todos entendieran que lo masculino es la única manera de alcanzar el éxito. La conquista es el camino. La conquista no es el camino. Acoger es el camino. Estás tratando de conquistar el planeta. Eso es lo que ha llevado a todo el desastre. Si lo femenino fuera el factor dominante, o al menos estuvieran equilibrados, no creo que habría desastres ecológicos, porque el culto a lo femenino y el culto a la tierra vienen juntos. Todos, siempre, esas culturas que veían a la tierra como madre y estaban en una actitud de adoración hacia ella, nunca causaron demasiado daño al ambiente que las rodeaba. Solo aquellos que vieron la conquista como la forma de vida, ahí es donde sucedió esto. Después de hacer todo este daño al planeta, aún la mitad de las personas no pueden siquiera comer adecuadamente. Hay suficiente comida en el planeta, pero la mitad de la gente no puede comer adecuadamente. Si lo femenino fuera dominante, seguro que la población comería. Si lo femenino fuera dominante, la compasión y el amor y la estética serían dominantes, no la conquista. Si lo femenino encontrara una mejor expresión en este planeta, tal vez nuestro mercado de valores no alcanzaría los 20.000. Pero en general, la gente sonreiría más, sería un poco más feliz, un poco más amorosa. La vida sería un poco más hermosa, que es esencialmente lo que queremos, ¿no es así? Después de todo, es en búsqueda del bienestar humano que todas estas cosas se hacen. Pero eso se ha olvidado completamente, porque ese es el camino de lo masculino, que simplemente continúa de una manera. Lo femenino no trata de ir a ninguna parte. Lo femenino es feliz donde esté. Esa es la gran diferencia. Si estas dos cosas están en equilibrio, entonces podemos ir a algún lugar y también disfrutar de donde estamos. Eso es lo que necesita suceder en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!